Dejar de hacer lo que hay que hacer es una decisión en los restaurantes y en los negocios gastronómicos. Uno no se da cuenta, pero muchas veces está decidiendo tener un restaurante pequeño, un negocio pequeño, porque no decide trabajar sobre la estructura de crecimiento ordenada. Como el dueño del restaurante no sabe y aprendió empíricamente haciendo con las manos, con las uñas, con lo mejor que ha podido de su capacidad, de sus habilidades, de su mente, pues no ha desarrollado necesariamente una estructura ordenada para hacer crecer el restaurante. Es decir, dedicar tiempo únicamente a las labores operativas y dedicar tiempo únicamente a hacer las cosas del diario de los restaurantes. Es decidir no hacer procesos de expansión, es decidir no hacer procesos de modelo de negocio, es decidir no dedicar tiempo y esfuerzos a entender realmente cómo se hace crecer de manera estructurada el restaurante. Cada vez que el dueño decide que él es el que debe ir a hacer las compras, que él es el que debe estar en cocina, que él es el que tiene que estar haciendo el aseo, pues al mismo tiempo está decidiendo que él no debe estar haciendo otras cosas, porque el tiempo, las capacidades, el esfuerzo, el dinero, todo tiene limitaciones. Y si usted está haciendo unas cosas, pues claramente no está haciendo las otras. Apóyese en el material de masterrestaurant.com para encontrar herramientas e insumos de apoyo para mejorar su restaurante. Gracias por ver el video.